Ya estamos organizando la bajada de la RIA, ya estamos armando todo, haciendo las imitaciones, va a venir gente de Puerto Deseado, y bueno, nada, con los chicos ya armando el listado y viene quien va a hacer la bajada completa, sobre todo los más chicos van a ser la mitad, a la altura de la escuela policía, nos vamos a dividir y van a venir los más jóvenes hasta acá. Recordemos, bueno, cómo es el recorrido, qué modalidad tiene esta actividad. Sí, nosotros aprovechamos también para homenajear a los seres y caídos, que normalmente lo hacemos el 2 de abril, este año nos dan las mareas, así que vamos a hacerlo el fin de semana que sigue. Y bueno, nada, la verdad, va a ser la primera noche, el viernes, vamos a hacer un campamento allá en Hueraique, y a las 8 de la mañana más o menos vamos a estar saliendo para acá, para Río Gallegos. La idea es hacer una parada técnica ahí a la altura de la escuela policía, y bueno, ahí cambiar a los chicos que, bueno, han empezado a remar este año y ya pueden hacer la segunda etapa, que es más cortita, ¿no? La primera etapa de la RIA del Río Gallegos, o sea, desde Hueraique hasta la entrada de la RIA, es una navegación muy tranquila, digamos, la verdad que es fácil y el paisaje es muy bello igual. Y ya entrando a la RIA hay una etapa que se complica porque hay una, digamos, es cuando empieza a entrar la marea hacia el río, que es la etapa donde nosotros necesitamos que haya agua, y ahí se complica un poco, si puede haber un poco de viento, ser uno tipo de una pororoca donde empieza a ingresar el agua de golpe y de ahí hay que estar atento, digamos.